Alberto Reyero, el que fuera consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, ha explicado en varias entrevistas cómo el gobierno de Ayuso, durante lo peor de la pandemia, puso en marcha un protocolo sanitario en el que se dictaminaban criterios de exclusión para que no se derivase a los hospitales a miles de ancianos que enfermaban en las residencias de Madrid. Ojo, y esto, al menos para mí es nuevo, no sólo ocurrió con enfermos de COVID, pero también se le negó atención hospitalaria a cualquiera con un nivel de dependencia del 2 o del 3. En esos protocolos se ordenaba un cribado en el que se decidía sobre la vida o la muerte de los enfermos. Si estaban en silla de ruedas, estaban condenados. Si tenían Alzheimer, condenados. Síndrome de Down, condenados. Cualquier incapacidad física, condenados. Condenados a la más indigna de las muertes. Condenados a morir sin atención, solo, sin socorro, sin consuelo. No se les dio ninguna oportunidad, no se les dio opción. Ni siquiera se medicalizaron las residencias para atenderlos allí. Cerca de 8.000 ancianos fueron víctimas de la solución final dictada y firmada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Por supuesto, ese cribado no incluía ancianos con seguro médico privado. Estos sí fueron derivados a los hospitales y atendidos. Porque para el Gobierno de Ayuso, la gente tiene o no derecho a recibir cuidados médicos a vivir, según Abulte su cuenta corriente. Para la otra derecha, los pobres son prescindibles. Según cuenta Reyero, que recordemos dimitió por no querer cumplir esas órdenes infames, Madrid es la única comunidad que tenía por escrito esos protocolos de la vergüenza. Madrid, el único gobierno que se siente tan impune, tan protegido, que se atrevió a firmar lo que a todas luces eran sentencias. En un país decente, con prensa decente, con una justicia decente, ni Ayuso ni su gobierno habrían salido impunes de este genocidio. Pero esto es España, y nuestra prensa, en vez de exigir investigaciones, en vez de señalarla como responsable porque lo era, ha mentido para protegerla y ha organizado campañas para culpar a otros de una atrocidad que siempre fue responsabilidad de Ayuso. Las sanarrosas de turno, los vallés, sus periódicos de cabecera, se dedicaron durante meses a manipular a la opinión pública para librar a Isabel de sus culpas. Nos mintieron a todos con la más absoluta desvergüenza. ¿Y la justicia? Pues qué decir de la justicia. Manipulada por la puerta de atrás, ciega y coja, decidió dar carpetazo a las denuncias de los familiares de los muertos. Vivimos en un país en el que los jueces pasan más tiempo intentando averiguar quién coge en brazos a la hija de Irene Montero que averiguar quién condenó a la muerte a 8.000 ancianos. En una democracia sana, las declaraciones de Reyero, que no es cualquiera, que estaba allí, abrirían telediarios y llenarían meses de portadas y tertulias. La justicia seguiría investigando, la sociedad estaría en las calles exigiendo la verdad y Ayuso y todo su gobierno habrían tenido que dimitir. Pero ahí sigue, quizá la política más incompetente, soberbia, fanática y cruel que hemos sufrido en este país, protegida por la justicia y por la prensa, mientras esa misma justicia y esa misma prensa condena a políticos decentes por manifestarse en contra de los desahucios o a favor de los derechos sociales. Bonito país nos está quedando.